Nos estamos queriendo Apenas fue de medianoche Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas Abantar lo que se sentimos Y más soños que la que Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Y bésame así Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que es enocio en el camino Tiene la bella bendita Del poderoso divino Ese grito Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que es platicar De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en todo momento Ahora sí Y bésame así Despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Pues este amor Que es enocio en el camino Tiene la bella bendita Del poderoso divino Amén Gracias La bella cita Para los pies sin presa Señor Gracias Dios los bendiga Que viva la Virgen María de Guadalupe Que viva Que viva Cristo Rey ¡Gracias!